Bienvenidos a todos al canal de Moni Angelitos, gracias por compartir, por darle like, por suscribirse, gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de dar las predicciones de septiembre. ¿Quieren saber de qué se trata? No se hable más. Estamos iniciando el mes de septiembre. Septiembre es un mes increíble porque es un mes donde volvemos a comenzar. Es un mes de nuevos comienzos, de cosas nuevas, de cosas que se concretan. Y tenemos esta semana y la que sigue, donde se concluye y se concretan cosas que en el pasado o se habían echado para atrás o se había habido como interrupciones, obstáculos para poderse realizar. Y ahora es momento de firma de contratos, nuevos empleos, relaciones amorosas que se concretan, se estabilizan, peticiones de matrimonio, confirmaciones de embarazos, donde ya el embarazo llega a los tres meses y entonces se confirma que todo está ok. Así que es una etapa de muy buenas noticias. Tenemos que estar en ese mood. No nos podemos apachurrar porque por otro lado, las emociones van a estar muy removidas. Entonces te puede pasar que te enteras de las bendiciones de otros y tú digas, ¿y yo para cuándo? A todos nos va a pasar ese sentimiento de envidia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ocultarla, admitirla, abrazarla, consolarla y acordarnos que siempre que empieza a caer bendiciones a todo el mundo es porque está cayendo ya una tormenta de bendiciones. Entonces ya me va a llegar a mí también. Entonces celebrar, celebrar, celebrar que ya llegó esa llueve de bendiciones. ¿Ok? Y bueno, en la parte del tarot angélico, los ángeles nos dicen que a nivel general es un momento de que se triunfa sobre los obstáculos del pasado, donde se triunfa sobre las injusticias y los retrasos del pasado. Que vienen noticias que esclarecen la mente y es momento de triunfo y de brillo. Entonces aprovecha, aprovecha esta energía. No dejes que otras cosas te desarmonicen, ¿de acuerdo? Ahora, vamos en lo específico como para a nivel México en el gobierno. Pues habla de que sí hubo como pequeños problemitas que no van a trascender. Aparece un hombre muy contento, muy emocionado, muy efusivo, que trae amor, que trae armonía. Dice que se descubre una calumnia, un acto de corrupción o una mentira a tiempo. Y hay la separación de un hombre importante para bien. A nivel general, a nivel mundial, dicen los ángeles que ha habido como mucha, en general una vibra de mucha angustia, mucha adversidad mental, que la gente anda pensando como negativo. Pero viene justicia bien hecha en muchos países. En la parte legal, en la parte política, viene justicia bien hecha. Y las personas que no han sido honestas empiezan a caer por su propio peso. Entonces, dicen, se cierra un karma, un aprendizaje. Algún país o varios países que entraron en catarsis muy fuertes y hubo mucha desarmonía, desequilibrio. Por fin viene el despertar, la elevación, ¿no? Como que renacen de las cenizas como la de Fénix. Y viene tiempo de amor, de expansión, crecimiento, multiplicación y abundancia material. Eso es en el tarot. Ahora, en la parte espiritual, dicen los ángeles que tenemos que tener mucho cuidado de no intoxicarnos de energías. Entonces, el chakra sacro ahorita va a estar dominando muchísimo. Y este chakra es el que nos dice, oye, esto es tóxico para ti, esto no es bueno para ti, esto sí es muy saludable para ti. Entonces, desde tus propios pensamientos, emociones, desde lo que tú dices, desde las acciones que tomas, como las acciones, pensamientos, palabras de otros. Entonces, hay que hacerle mucho caso a ese agujerito, ese huequito que sientes aquí en el estómago, porque es aguas. Pero en caso de que no te hayas hecho caso, se recomienda mucho hacer esta oración para limpiarnos y desintoxicarnos. Donde digas, Arcángel Miguel te llama ahora, por favor, limpia y desintoxica energías negativas que estén en mi chakra sacro. Y hoy me abro solo a lo que es bueno, a lo que es armonioso y lo que es absolutamente positivo para mí. En la parte emocional, dicen los angelitos que viene la llegada de bebés, muchos bebés. Y que también es un momento de saber que estamos siempre acompañados y que nuestro verdadero padre es el creador, como le quieras llamar. Y que es un ser lleno de amor que siempre va a estar procurando que estemos bien proveídos y que estemos en el camino correcto. Y si no, nos va a mandar todas las señales a vida, si por haber. Y en la parte mental aparece el ángel de la paz. Dice que lo peor ya pasó y vienen mejores cosas y hay que aprovechar. En resumen, es un mes de nuevas cosas en el amor a nivel mundial. Empezamos a descubrir que nos arde el corazón, que no hay herramienta más poderosa que el amor. Y nos van a estar llamando aquí y aquí vamos a estar sintiendo ese llamado. En lugar de quejarnos, en lugar de hablar mal de personajes de la política, de los gobiernos, de la situación económica, de la situación de seguridad o inseguridad. En lugar de hacer eso, que todos lo hacemos, enviar amor, enviar amor, enviar amor, trabajar, trabajar, trabajar esta energía amorosa para generar un cambio inminente ya en todos los aspectos de nuestro mundo y de nuestra humanidad. Así que aquí están los tips para este mes. Disfrute, viva, sea feliz, bendiga, agradezca para que sea el creador de más bendiciones y usted sea el que cause bendiciones al resto del mundo. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado con nosotros hoy, que sigan viendo nuestros videos, que sigan compartiendo monangelitos por todos lados. Lo único que me interesa es llegar a más corazones y transmitir más mensajes de paz. Gracias, les mando muchos apapachos, muchas bendiciones y que disfruten esta semana con todas sus fuerzas. Excelente fin de semana, patrio para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!